Sí, estoy siguiendo mi sueño. Bueno, hermanita, eso cambia un poco las cosas. Vaya, vaya, ¿qué haces aquí? ¿Te quedaste sin dinero? No, todo lo contrario, hermana. Vendí mis canciones a una disquera y me está yendo increíble. Ah, tu musiquita, el cha-cha-cha. Mira, vine aquí para arreglar las cosas. ¿Puedo pasar? Sí, paso. De verdad no sé qué quieres hablar tú. Ya bastante problemas has traído a esta casa. Debemos la hipoteca. Yo no puedo más con todo esto, ¿no entiendes? Yo sé, hermana, mira, pero por eso estoy aquí. Es que yo lo que quería contarte es que... Ajá, sí, mira, desde que se murió mamá, yo me he encargado de ti. Te pagué los estudios, te di de comer, te pagué tu ropa. ¿Qué más quieres? Yo creo que no tenemos nada de qué hablar. Lo sé, mira, y lo voy a enmendar. De verdad, una productora muy importante me contrató y me está pagando mucho dinero. Ajá. Sí, mira, un productor muy grande me vio cantando en un bar. Y me contrataron por 100 mil dólares y voy a hacer una gira internacional. ¿100 mil dólares? Sí, estoy siguiendo mi sueño. Bueno, hermanita, eso cambia un poco las cosas. Bueno, felicidades. Sí. Sí. Liza, ahora le vas a colocar un poquito de agua. ¿Pero qué te pasa? Liza, o sea, no sirves para nada. No sabes cocinar, no sabes limpiar. ¿Qué pasa contigo? No, 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 me decepcionas, vaya. No, 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 vete, vete, vete. Ya. Es desastre. Oye, oye, ¿pero qué te pasa? ¿Tú no sirves para hacer esto diario? Perdón. ¿Qué quieres? ¿Que te de tu paliza? No, no, perdón. Hermana. Perdón, Liza. La descargué contigo sin razón. No llores más, ¿sí? ¿Me perdonas? Yo, Cris Pulo del Valle, Bustamante, dejó a mis entrañables hijos Martín y Daniela la cantidad de 5 millones de dólares. ¿Qué? Pero escuchándose Martín. Bien guardado y se lo tenía nuestro viejo, ¿no? ¿Qué me dejan continuar? Ay, yo me voy a comprar la casa, papi, mira que tanto quería. Yo llego de mi esposa como para Cancún. Grecia, si no quieres compro el yate. Continúo. Deben de restar de esa suma la cantidad de 750 mil dólares para gastos honorarios para mis abogados, 500 mil dólares para pagar los trámites del notaría, 2 millones de dólares en deudas, 500 mil dólares, Ustedes saben, para milagritos, y 150 mil dólares para otros gastos, nada más el transporte, 3 mil dólares, bueno, ustedes saben. No, 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 no Te adoptaran, tú y yo no somos hermanos Así que lárgate Ok, perdón Jaime, ven Sí jefe, dígame Jamás la vuelvas a dejar pasar Y si se mete, llama a seguridad A la orden, señor Sí, sí, entonces a las ocho nos vemos, ¿no? Ok Espérame un poco, es que me está entrando una llamada acá ¿Sí? Buenas, habla el señor Manotas Para servirle Le hablamos del hospital Su hermana está muy grave y parece ser que no va a durar Más que unas horas ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Pues estábamos buscando familiares y queremos que alguien pase Con ella sus últimas horas Yo no soy su familiar ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.